Bienvenido a Sensual Music, episodio 1 Está disfrutando del dúo de DJ Brian Rodríguez, DJ Carlos Tojas, DJ African woman African woman She's my African woman African woman Baila Un poquito de aceite para el cuerpo 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 De la música house Todos unidos para romper la discoteca Todos unidos para romper la discoteca Tiene la bomba Tiene la bomba Tiene la bomba Tiene la bomba Sensual Music My dream is to fly Over the rainbow So high My dream is to fly Over the rainbow so high RISE 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Rojas DJ Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Estuvimos aquí Aquí nos quedamos Estamos aquí Hasta el fin Rodeada por tus brazos Mantengo la ilusión de tenerte para siempre Amarte 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 Comprenderte Amarte Comprenderte Amarte Comprenderte Amarte 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 Am Amart Amar Amarte Amor Amar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!